Hola, estamos en especiales de la Universidad de Costa Rica en este canal 15 UCR que se ha caracterizado por el tiempo en tratar de hacer bien las cosas y hacer sobre todo televisión con sentido. En este especial les traigo a un personaje mexicano, reconocido artista, formado en diseño gráfico en sus inicios, un hombre que se ha encargado de dar conferencias en toda la América Latina y en Europa. De sus experiencias más potentes podemos destacar Canadá, Suiza e Italia. Para mí es un gusto entrevistar hoy a don Carayala. Bienvenido, don Carlos. Marlon, qué gusto, de verdad, Marlon. Bienvenido. Yo quiero iniciar con algo que para los costarricenses es motivo de reflexión cotidiana. Dicen que ser artista es muy complejo y usted se ha especializado en diferentes áreas del dibujo como tal. Y sobre todo pensando en que tampoco es un hombre que viene de cuna, empoderado para llegar a los logros que ha logrado Carayala en los últimos años. ¿Usted me puede decir rápidamente cómo se logran esa pócima mágica del éxito de alguna manera? Gracias, Marlon. Yo creo que, bueno, para mí, mi mamá siempre decía que le daba mucho miedo que yo viviera el arte porque no iba a vivir de vender cuadros. Y alguna vez le dije, pero voy a vender mi pasión, voy a compartir mi pasión. Entonces, yo soy un férreo apasionado de la creación. Creo que una de nuestras misiones ha sido venir a crear, a co-crear y a recrear. Todos al final terminamos creando algo a partir de nuestro talento. Entonces, para mí, desde muy pequeño, era muy motivante el observar, el analizar ciertas etiquetas de ropa, de marcas. Cuando en ese momento, bueno, hace más de 40 años, pues los tratados de libre comercio estaban más cerrados y no había tanto acceso a los productos extranjeros. Entonces, yo coleccionaba todas las etiquetas y eso me ilustraba mucho para transformar. Entonces, después me la pasaba llenando cuadernos en la escuela, como que reproduciendo las marcas y haciendo diseños especiales para las marcas. Entonces, de ahí dije, bueno, una de mis pasiones es el arte y empecé a la Academia de Dibujo. En la Academia de Dibujo, de pronto me gustó y de pronto me sentí limitado. Me gustó porque empecé a practicar, pero me sentí limitado porque de pronto también nos encontramos o nos enfrentamos con maestros que quieren hacer clones, clones del mismo maestro. Y lo que necesitamos es que te den libertad para ser tú, porque en el arte es lo más importante, que seas tú, que no seas todos. Entonces, yo creo que hoy, en esta época, podría ser, por así decirlo, fácil si alguien expone y exhibe su talento y su pasión en las redes. Y de repente, wow, el mundo del marketing hace una bomba. Pero también es difícil porque vivir nada más de eso en ciertos países es complicado porque no hay esa valoración. Entonces, tenemos que llegar a un punto de equilibrio, es lo que yo he tratado de hacer. Yo le dedico el 15% de mi tiempo al arte, que es muy poco, pero me ha dado grandes satisfacciones. Entonces, exposiciones en mi estado natal, el reconocimiento de ser patrimonio del Estado, en tener exposiciones y demás. Entonces, al final, yo lo que propongo es eso, enfocar nuestro talento, no pensar en el dinero, si primero en tu pasión. Y ya después vendrá todo por añadidura. Ahora, vea qué interesante esa conexión que usted hace entre el arte y en Cuernavaca, participar en dos universidades en el rectorado. Creo que eso lleva un enlace de llevar la vida cotidiana de la formación académica, también a la participación activa de formar nuevos cuadros. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Yo llegué a un punto en que me cuestionaba qué era yo, me perdí, siento que me había perdido. Porque dices, a ver, me encanta el arte, he hecho arte, tuve la oportunidad de estar en Florencia. Después, dije, estudié la licenciatura en diseño gráfico, luego hice una maestría en mercadotecnia y publicidad, luego hice una maestría en gestión de proyectos, administración, una parte cultural en el gobierno. Y dices, ¿qué hago? ¿Cuál es mi especialidad? Porque me preguntaban, bueno, ¿en qué te especializas? Y les digo, tengo que reflexionar eso y encontré que el hilo conductor de todas es la creatividad. En todas creas y recreas y cocreas. Entonces, entro en mi labor docente, ya más a, por fortuna, dos décadas, y ahí empiezo a mezclar todo. ¿Cómo hacer una clase interactiva, dinámica, con una sensibilidad didáctica, expresiva? ¿Cómo poder comunicar de manera sintetizada a través de signos, símbolos? ¿Cómo poder, de alguna manera, trabajar en pro de la cultura y la difusión? Y así, generar proyectos educativos, primero en la Universidad del Sol como rector y después en la Universidad de Aztlán también. De una manera más cercana a la gente y donde podamos explotar esa sensibilidad. Y ha encontrado, identificado en las juventudes esos nuevos cuadros que desarrollan, sobre todo, proyectos ciudadanos en el marco de lo que nosotros tratamos de hacer, que es cultura. Sí, la verdad sí, ha sido muy gratificante para mí ver cómo la gente define lo que quiere. Ayudarlos a que desde lo más pronto posible, desde el inicio de sus estudios, ya vayamos haciendo test de lo que propone el gran máster Howard Garner, de inteligencias múltiples, seguir focalizando a cada uno. Y fíjate qué curioso, Marlon, en esta reforma educativa que acaba de presentar el gobierno de México, uno de los indicadores más importantes es la parte socioemocional afectiva. Y ese acercamiento lo tenemos desde hace 20 años, ¿no? Maravilloso. Entonces, creo que no hemos hecho mal las cosas. Hoy está reforzando esa parte de decir, bueno, explotar la inteligencia de cada uno, verlos como personas, no como número. Y creo que no hemos hecho un mal trabajo. Poco a poco como que tratamos de humanizar más esas relaciones cotidianas, que inclusive en un momento determinado se veían en un simple dibujo, en tu experiencia de vida, que te han llevado a trascender en la educación formal. Ese salto, luego de la parte sobre todo académica, se ve culminada en un texto que creo que es un texto muy valioso. Se llama Creatividad, que obviamente tiene la marca de Carl, ¿verdad? En el sentido del planteamiento de una actitud de vida. ¿Cómo nace este texto y cómo nos permite en un momento determinado llevarnos hacia un norte de que sea como un ABC para las personas que quieren un poco ingresar a la posibilidad de tratar de ser creativos? Creo que este bebé me dio grandes satisfacciones, me ha dado grandes satisfacciones porque, fíjate qué curioso, Costa Rica es como mi tercer patria, siempre he dicho México, después Italia, porque en Italia con Michelangelo y los artistas del Renacimiento me encuentro mucho y después Costa Rica porque llegué a Costa Rica, por fortuna, a un congreso de mujeres emprendedoras. Mi primera vez expuse un tema acerca de la mujer, de cómo puede emprender, de cómo puede participar, de este cambio social y de pensamiento de la mujer. Y al final de la conferencia del congreso se me acerca una señora y me dice, me marcó su tema, me ha dejado ahí mucha reflexión, dígame cómo lo sigo, dígame dónde lo encuentro, dígame si tiene un libro. Y ahí le dije, oiga, usted me marcó a mí, yo le prometo que cuando regresen cinco meses a Costa Rica voy a traer mi libro. Llegué, me senté, era yo rector de la Universidad del Sol, por fortuna, me senté a escribir, escribir, escribir y dije, se lanza este producto. Entonces, Costa Rica me ha marcado de manera positiva. Y ahí lo que hago es decir, quiero un libro, quiero compartir una idea de que, como tú decías, sea el ABC digerible, un libro que se lea. No una demostración de erudismo ni de un texto indigesto, sino que realmente un joven, un ama de casa, un empresario, un emprendedor lo pueda leer y lo pueda releer, que es muy importante. Vamos a contar un poquito sobre todo sobre el contenido en el siguiente bloque. Y sobre todo yo quisiera destacar para nuestra audiencia cómo la creatividad se ha convertido en algo tan importante en los fenómenos de vida, que como dice usted, no necesariamente tenemos que plantearlo solamente en la academia, como muchas veces lo podemos pensar. O en el departamento que trabajamos cotidianamente acá en la Universidad de Costa Rica, que es haciendo televisión y es ahí donde tiene que estar la creatividad. No, tenemos que llevarlo a la casa y en muchos otros ámbitos. Siga con nosotros, estamos en especiales de la Universidad de Costa Rica y específicamente acá en Canal 15 UCR, con cara ya a la escritor, periodista o más bien, más bien publicista. Es un hombre que tiene una gran ampliación en su formación académica. No se vaya, quédese con nosotros. Estamos con Cara Yala en especiales del Canal Universidad de Costa Rica, Televisión con Sentido. Hablando de su texto, su texto habla de algo muy interesante. Cuando uno hace creatividad se dan muchos bloqueos. ¿Cuáles son esos bloqueos que cotidianamente inclusive están en una actitud de vida? Yo le llamo en el libro estos bloqueos o grilletes mentales en los cuales traemos cierta generación, yo creo que la generación X de los 70's, a mí me pasó, fuimos una generación como educada anti emociones. No digas, no hables, cállate. Sí, inclusive nos pasa mucho, hablamos de negativo constantemente. Hablamos de negativo, el pesimismo, sin querer queriendo, como decían. ¿Y qué sucede? Yo creo que hay que romper ese paradigma. ¿Por qué? Porque de repente alguien en una academia, en una clase, le encantaba dibujar, llegó el maestro y le dijo, no sirves para eso, dedícate a otra cosa. El hijo que llegó entusiasmado con un proyecto con el papá le dijo, déjate de tonterías y ponte a trabajar. Entonces nos bloquearon muchas veces aparte y yo creo que, y a mí me pasó, mi mamá me decía, ¿para qué estudias arte? No te va a servir de nada. Y el arte me ha dado grandes satisfacciones. Entonces, más que el reproche, la redimensión. ¿Cómo podemos aprovechar eso para crear un nuevo contexto? Y también romper el paradigma de que la creatividad no nada más es para la gente dedicar a las bellas artes. Un administrador, un contador, un ingeniero lo aplica. Un ama de casa. La creatividad es, ¿cómo rompes ese bloqueo? ¿Cómo romper el bloqueo? Que es el grillete de cara de gala. Sí, yo creo que un tema que tiene que ver con automotivación. Muy importante. El creer que sí puedes. El creer para ver, no ver para creer. Primero, hay que creer para ver por qué. Porque yo tengo que creer en que me gusta, en estar consciente de que realmente eso es lo que me apasiona. Una vez me decía en una conferencia una señora, oiga, yo tengo muchas pasiones. ¿Cómo saber cuál es la adecuada? Porque me gusta tejer, me gusta cocinar, me gusta cuidar. Le dije, señora, piensa en un algódromo, en un hipódromo, sus siete pasiones. Suéltelas y una de ellas va a ganar. Pero si no las sueltas y no las practicas, pues, ¿cómo vas a saber? Entonces, yo creo que eso, ejercitar no solo el talento vio el hombre. A eso voy. Hay veces la cotidianidad nos hace ser tan cuadrados, tan prácticos, que tenemos ese grillete que es como la historia del elefante, que le pusieron el grillete de muy pequeñuelo y después ya cuando grande no quiere zafarse de ese grillete. ¿Cómo hacemos para mover esos estados? Usted habla de pasión. Sí. Pero a veces la pasión no es suficiente. No. ¿Qué tenemos que hacer? En el andamiaje de su vida uno puede entender que hay formación académica, experiencias multidisciplinarias, administración. Sí. ¿Cuáles son los elementos que pueden hacer que ese andamiaje funcione en otros? No digo que la receta suyo va a funcionar para otros, sino que puede ser inspiradora para, como la señora, en tu caso, para el texto. Sí. Yo diría, yo daría cinco tips para un nivel, digamos, que estándar, ¿no? Que cualquier persona pueda aplicar. La primera, la importancia de observar. Observar lo existente. Vemos, miramos, pero no observamos. Perdemos la observación. Y, por ejemplo, si yo quiero representar algo, imitar algo o recrear algo, necesito observarlo. Hay señoras que me dicen, quiero que mi hijo aprenda a dibujar, pero no es bueno con la mano. No se preocupe. Lo importante es los ojos, la memoria y después la mano. Primero, observar. Dos, la importancia de anotar las ideas. Todos producimos ideas. Las ideas son como los euros. Nunca sabes cuándo van a llegar y ahí están. Es hermoso este ejemplo y voy a tratar de ponerlo en un ejemplo de vida cotidiana. Usted tiene toda la razón. A mi hijo le encanta dibujar. Se llama Matías. Y siempre, a veces, cuando lo veo dejando, le digo, ¿por qué te quedas tanto viendo ese dibujo para poder trasladarlo allí? Y dice, papá, es que si no observo, no le llego acá al papel, ¿no? Bueno, aplica para el niño de ocho años, aplica para la vida, hombre. La clave es la observación. La gente, ¿por qué se espera? Porque cuando, en el ejemplo del dibujo, quiere dibujar o anotar algo y dice, no me sale. Rompe la hoja y la avienta. No, la observación. No estás observando. Te estás desesperando. Dos, el hecho de anotar las ideas. Las ideas pueden ser fugaces. Siempre están, pero son fugaces. Entonces, como cuando vamos al supermercado, anoto lo que quiero, tengo un plan específico y voy por ello. Porque si no, llegamos por una cebolla y salimos con una navaja afeitada y otras cosas. Observo y hago hoja de ruta. Hoja de ruta. Tres, dime con quién andas y te diré quién eres. Las influencias. Es muy importante para mí el contexto en donde estés. Los códigos culturales. ¿Con quién te juntas? Dime con quién andas. ¿Quiénes son tus guías, tus tutores, tus coaches, tus amigos? Porque eso puede ser perturbador o gratificante. O sea, puede haber gente que le gusta algo, pero el contexto, el código cultural, lo lleva a guardar su talento. Cuatro, la importancia de lo que decíamos, de creértelo. De creértelo. Dices, bueno, entonces observo, ok, anoto lo que me gusta, estoy trabajando en ello, me junto con personas o quiero aprender más. No dejo que me frieguen. No dejo que me frieguen. Y entonces ahora sí empiezo a trabajar. Disciplina, voluntad. Y la quinta, ok, concrétalo. Aplícalo. Y entonces ahí es donde hermanamos. Creatividad e innovación. La creatividad del mundo, las ideas del pensamiento, del concepto. Y la innovación es, atrévete, hazlo y concrétalo. Y si falla, no importa, lo hiciste. Sí. Y se disfrutó el proceso para llegar a eso que es la voluntad vuelta a creación. Entonces mezclamos talento, pasión, vocación, disciplina y acción. Qué bueno. Hermoso. Pues, en ese sentido, cuando vos ya llevas la creatividad al proyecto emprendedor, que es convertirlo en euros, como estás diciendo, siempre sucede algo. Y es que uno dice, no voy a contar mi idea. No la quiero compartir. Sí. ¿Por qué? Porque primero, se quema. Sí. O segundo, me la roban. Sí. ¿Qué hacemos? Yo creo que sí, tenemos que dar un punto de equilibrio porque sí hay mucho hurto de ideas, hay mucho plagio. La gente no se siente creativa y entonces se dedica a copiar, a copiar, a copiar. Pero ahí lo que tenemos que hacer es, es importante aprender a no decir todo, a no contar toda la historia y saber cómo aprender con H lo que viene. Porque hoy estamos aquí y de esta charla me surge una nueva idea. La complemento, la fortalezco. Acabo de estar en una reunión con gente que me dice, oye, esta situación y digo, ah, ok, el próximo año voy a hacer esto. Entonces, sí es importante no decir todo porque estamos expuestos, definitivo. Es como ser hospitalario. Yo abro las puertas de mi casa, pero no las puedo mantener abiertas todo el tiempo porque se meten los rateros. Entonces, abro, pero tengo mis límites. También es importante llegar al punto de equilibrio. ¿Cuáles son los límites que deberíamos de tener en esa vida cotidiana nosotros? Sobre todo como emprendedores. Yo creo que es primero no dejarte embargar por el entusiasmo. El entusiasmo es el punto de partida. Sí es muy importante. Pero lo que decíamos, el entusiasmo, si te desbordas por la parte emotiva, no te lleva a la realidad. Entonces, empiezas con el entusiasmo. Es el motor, es la energía. Estás trabajando. Vas consolidando la estrategia. Y de ahí desarrollas la idea para aplicarla. Yo creo que, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, en el libro. Yo cuando llegué y platiqué mi idea del libro, me dijeron, ¿cómo crees? Estás loco. Me dice, ya tienes quien te lo publique. ¿Ya tienes editorial? Dije, no. Es muy interesante porque en el texto nos encontramos una forma iconográfica de explicar las cosas. Muy, muy, al principio muy de diseño, pero luego también muy encontrado con la publicidad y otros formatos de hacerlo atractivo para uno como lector. Y entonces lo que hice fue platicar el concepto, pero no el contenido. Y entonces dije, ah, sí, voy a platicar que quiero, pero no todo porque si no corre riesgos. Y de ahí ya lo enfoqué. Y bueno, no pensé en el dinero, no pensé en la cantidad, pensé en satisfacer lo que es. En ese momento tenía que compartir. Entonces, todos tenemos un talento definitivo y el hecho es que todos venimos a compartirlo. Esa es la clave. Pues es muy interesante y valioso porque ya va en su tercera edición. Ahora vamos a hablar en el tercer bloque un poquito más cómo llevarlo de sparring. Porque hasta el momento tenemos clara la ruta, pero cuando llegamos hay que sobrevivir. Y se puede llegar, pero el hecho de mantenerlo es complejo. Estamos con Karayala hablando sobre cómo hacemos creatividad cotidiana, una actitud de vida. Estamos en Canal Luzerro también haciendo televisión con sentido. Estamos hablando sobre creatividad en Canal Universidad de Costa Rica, televisión con sentido. Tenemos como invitado especial a un mexicano, escritor, diseñador, expositor en toda la América Latina y Europa con trabajos exquisitos, sobre todo en Suiza y Canadá. Yo destacaría también su papel en Italia. Carl, ¿cómo llegamos después de hacer un proyecto emprendedor exitoso? El hecho de mantenerlo. Y le cuento porque es muy usual que tengamos experiencias de personas en redes sociales que experimentan y se encuentran trabajos extraordinarios. Así que lograron, fue la efervescencia de un día. ¿Cómo hacemos para mantener inclusive esto que podría ser llevado hasta los movimientos sociales? Porque usted sabe que los movimientos sociales muchos viven de la efervescencia. La primavera árabe es un buen ejemplo, digamos. Pero lo vivimos mucho en la cotidianidad de las irreverencias que podemos tratar de vociferar en momentos determinados, pero que no alcanzan para que se mantengan durante largos periodos. Y creo que es también un problema en la política que vivimos cotidianamente. ¿Cómo hacemos como para blindarlo y sostenerlo en ese sparring con los otros? Yo haría dos reflexiones, Marlon. Una, el hecho de también considerar que el creativo no es el loco, desatado, que tiene que esperar una hora al día donde le llegue la inspiración. Para mí no. Que necesita estupefacientes para poder inspirarse. Para mí no. Yo lo que sí he practicado y es lo que comparto también en el libro es el hecho de que necesitamos enfocarnos con dos temas que en América Latina nos ha costado mucho. Planeación. Disciplina. El creativo tiene que ser estructurado de alguna forma. La persona que crea un proyecto, el creativo llamo a todas las personas, necesitamos aterrizar la idea con un plan, con un plan, con un objetivo, porque nos perdemos, no solo de ilusiones ni ideales, sino realmente de acciones. Entonces, eso es muy importante y me ha ayudado mucho. El simple hecho de haber escrito el libro, digo, esta es la mejor forma de decir todas las ideas, las plasmamos y trabajamos en ellas. Entonces, ahora me ha dado esa contundencia. Como dice el lema de la bandera de Brasil, orden nos dará progreso. Entonces, creo que eso es muy importante. O sea, es fundamental en aquella hoja de ruta que hicimos a un inicio, que se logró culminar con un proyecto valioso y potable, que tenga un código de administración exhaustivo donde la disciplina sea constante. ¿Verdad? Sí. Y algo muy importante, en la creatividad, en el ámbito de la creatividad, mayor cantidad nos dará mayor calidad. Es curioso. Hay gente que me dice, ¿cómo? Sí. Yo, para poder aterrizar una idea, he tenido que, digamos, que exponer muchas. Voy a poner un ejemplo. Llevo un cliente y me dice, necesito que me hagas el logotipo para mi empresa. Empiezo a hacer muchos bocetos, 40 bocetos, para aterrizar en uno. Entonces, de la cantidad, seguía la calidad. Y muchas veces, ni siquiera al propio apetito de quien lo realiza, sino también del sparring o de la discusión que emerge de las otras personas que son pares. Eso tiene que ver mucho en el texto con la reflexión que usted hace sobre el poder convivir como tal. Y creo que es muy, digamos, muy importante. Luego salta a una regla T, que creo que es muy importante como tratar de explicárselo a la audiencia en ese sentido. Este texto lo podrían encontrar en el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, que está ubicado en La Sabana. Les vamos a colocar los números telefónicos donde podrían tener acceso al texto para que un poquito puedan conocer mejor a este visitante, conferencista internacional que está en estos días por la Universidad de Costa Rica. Cuéntenos, don Carlos. Sí, realmente para mí ha sido muy grato el compartir este libro. Se ha presentado en cuatro países. Estamos hablando de Argentina, España, México y Costa Rica. Y se va nutriendo, se va nutriendo. Y en la tercera edición todas son diferentes, todas tienen un cambio, algo mejorado. Porque ese es otro ejemplo, el decir y con hechos de que tenemos que estar en constante cambio y en transformación y ámbito de mejora. Comunicarse y convivir. Sí. ¿Cuál es ese consternamiento? Y como una dicotomía que usted pone en el texto y que inclusive lo señala con dedo de inicio. Yo creo que algo muy importante, todos hemos venido a crear, pero debemos de crear pensando en el bienestar, en el beneficio. Este libro, un día me decían, bueno, ¿cuál es el eje de tu investigación? ¿Cuál es el eje de tu propuesta? Le dije muy sencillo, se llaman dos palabras, desarrollo humano. La creatividad es hoy el paradigma del siglo XX para mí o del siglo XXI para el desarrollo humano. Porque a través de eso nos autorreconocemos, nos empoderamos y co-creamos para mejorar el contexto. ¿Y cómo convertimos eso en una regla? Que usted lo plantea como una técnica. Creo que como una forma estratégico-didáctica de poder decirle paso a paso a la gente. Estamos muy acostumbrados al orden, ¿no? A decir, a ver, ¿qué tengo que hacer para encontrar tal cosa? Uno, dos, tres. Entonces, de alguna manera estructurarlo para que eso le sirva como receta, por así decirlo. Porque si no, nos perdemos. Muy interesante. Ahora el salto. Cuando nos enfrentamos ante las redes sociales, tenemos un fenómeno. Bueno, y usted ahora planteaba la posibilidad no solamente de no juntarnos con algunas personas, pero es fundamental en las redes sociales ahora tratar de influenciar esos generadores de opinión que nos permiten de alguna manera también hacer social media. ¿Cuál es la experiencia y hacia dónde deberíamos de ir en esa ruta creativa? Creo que la red social es poderosísima. Hoy en día es el presente, ¿no? Y creo que yo manejo redes sociales. Por fortuna, mi red social es muy activa. Trato de ser muy activo, trato de estar siempre cambiando. Te vuelve más comprometido contigo, con tu profesión y con tu quehacer, porque tienes que estar dándole a la gente siempre motivos para que nunca deje de comprar. Como decía Sergio Siman, decía, siempre dale razones a la gente para que nunca deje de estar pendiente de ti, porque si no, te vuelves obsoleto. Entonces, es un gran reto y darle razones contundentes, avaladas. Lo que me ha servido mucho es la parte académica, donde digo, el proyecto creativo viene investigación, viene estrategia, desarrollo, procesamiento, evaluación, y eso me ha ayudado muchísimo. Entonces, trato de no subir cositas, sino de realmente estrategias de bienestar. Esto estoy creando por esto, no tanto de un escaparate del ego, donde digo, ay, ¿puedo hacer esto? No, sino que si yo pude, ¿por qué tú no? O sea, te estoy invitando y te estoy de alguna manera retando a que tú puedes, a que tú también hazlo, ¿no? La mejor manera de poner el ejemplo. Es algo muy curioso porque estamos viviendo una crisis, los medios de comunicación, y claramente eso también impregna a todas las personas que nos involucramos en hacer comunicación social. ¿Cuál sería una recomendación que se podría dar, sobre todo a partir de un texto como este, pero también sobre todo un fenómeno de vida que involucra diferentes áreas disciplinares? Yo creo que hoy tenemos un gran reto. Realmente, cohabitar o convivir. Para mí, cohabitar es estar en un lugar, pero sin comunicación. Convivir es esa interacción, esa interacción que es difícil porque son percepciones diferentes. Entonces, tenemos que llegar a un punto de encuentro. Ese es el reto. ¿De qué manera logremos encuentro de identidades para mejorarnos? Entonces, tenemos que trabajar. A veces no es fácil, sucede hasta en pareja, ¿no? De repente dices, mi postura es esta, tu postura es esta. Pues sí, pues encontremos el punto de encuentro. Entonces, hoy es el gran reto de la comunicación. Lo platicamos en la mañana en el Colegio de Periodistas en la conferencia. Tenemos que ser más responsables con los contenidos, que tengamos buenas fuentes. Hubo una encuesta que hizo en México, el periódico Reforma, donde decía que más del 75% de la gente no ve las referencias de la nota informativa. No sabe quién la escribió, quién la publicó, o si realmente el dato es fidedigno. Y entonces, ¿qué arrastramos con eso? Desinformación. Entonces, tenemos que ser más apegados a observar y a profundizar en las cosas. Entonces, para comunicar mejor, cada vez hay que argumentar de una manera en la que contemos con la suficiente elaboración para quienes en este caso son nuestras audiencias. No basta con Cantar Bonito Un Día, subir el video y llegar a tener el éxito que tiene Paula Alborán, sino también saber mantenerse con canciones que le han hecho ser un cantante solvente, en este caso específico. Bueno, Carl, verdaderamente para nosotros acá en el canal Universidad de Costa Rica, un gusto poder conversar sobre este texto, que como podrán ustedes tener acceso en los superes que les vamos a compartir en esta misma entrevista. Y también, sobre todo, si lo quieren seguir en sus redes sociales, como Carl Ayala. Carl Ayala Ruiz. Estamos ahí en red social, en Facebook. Y, bueno, ahí estamos siempre publicándolo, redireccionamos a Twitter, estamos en Instagram. Entonces, siempre estamos ahí en contacto con todos. No es un robot. Yo soy el que está operando siempre, yo contesto y todo. Pues, bueno, creo que eso es muy importante a propósito de todos estos elementos que hemos hablado que son fundamentales en la comunicación y es dar casualmente siempre nosotros de frente a nuestras audiencias las respuestas. Porque hay veces que esas capacidades de los robots no tienen la autenticidad suficiente. Así es. Un placer, como siempre, volver a compartir con nosotros. Vamos a estar aquí en la UCR. Bueno, sigan siempre haciendo Televisión con Sentido con nosotros. Les invito a seguir los especiales de Canal Universidad de Costa Rica. Hoy le trajimos a un escritor y a un reconocido, sobre todo creativo, mexicano. Vamos a seguirle trayendo sorpresas. Muchas gracias. 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 Gracias.